La villa del cinto da como a 300 grados Filmando el asado de Paco Cristian se muere de envidia Que opina Paco? Que la siga chupando Vamos a buscar el... Fíjense lo que causo que Paco haga el asado La desazón de mi amigo, la tristeza Que opina usted? Asador suplente Que opina? Ex asador no? Asador suplente Vayan y opinen ustedes Que son los amigos de la berenjena Vamos a filmar la berenjena Mirá Paco no hace hasta berenjena no? Como Cristian Puto